La estrenación lleva por nombre Bando Intento Me estoy inventando una pócima de melodías que te enamore un poco Estoy idolatrando el vellidor violeta que usabas cuando te sentías coqueta Estoy boca abajo y violando a mi almohada imaginando tu silueta ¿Cuántas estaciones más deberían pasar para verte aquí de vuelta? Me he metido a fondo en eso de la brujería para ver si regresas Me he podido arrancar tu piel mojada y pegada a las sábanas revueltas He hecho una pura gría y cazando esperanzas de que vuelvas algún día Estoy construyendo un museo con tu lencería íntima expuesta a mis propiedades Porque ya intenté de todo y todo es todo Desde engordarte hasta desearte de existente Porque ya intenté de todo para olvidarte Desde despreciarte hasta en brazos de odio imaginarte Me he dedicado a atenderle bien a doña Soledad Que viene siempre tan contenta Desabordo a mi tristeza con tus huellas digitales Que han dejado marca en mi guitarra Lo paso de ser héroe del recuerdo A un idiota charlatán y superé nada Si tus ojos de color verano me observaran Traerían el invierno a su morada Aún recuerdo aquella cicatriz de dos puntales En tu glúteo izquierdo Era un ar que me gustaba en tu pecho Y enclavado en mi memoria Que es sutil que dibujaba el morbo Con mis manos en tus muslos Color trigo Recosechando orgasmos Que al saber que no volvían Los metí en la cárcel de la luna Porque ya intenté de todo Y todo es todo Desde hablarle más Desde a mis pocas amistades Porque ya intenté de todo Para olvidarte Hasta me agarraba A golpes con la vida Por ingierno Pero estás clavada Como un clavo de la cruz de Cristo En toda exorcizada En este corazón Quisito en invocarte Persisto en ver la luz De un nuevo día A través de tu mirada Y serte solo infiela Con esta mano acariciando A mi almohada Y serte solo infiela Con esta mano acariciando A mi almohada Y serte solo infiela Con esta mano acariciando Falsas esperanzas Pareciera que fuera ayer Que cerraste puertas Por última vez a esta casa Pero llevo en cuenta Las cinco semanas Tres días Y dieciocho horas De abandono de moral Deberías por lo menos De venir y llevarte Este amor que me estorba Para reiniciar mi vida Y así dejar este escrito Como carta fúnebre De despedida A esta soledad de mierda A esta soledad Unicida